Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Como cristianos, nuestro deber es creer, confiar, orar y luchar. Por eso, sigue luchando, sigue orando, sigue confiando y sigue creyendo, pues el resto lo hará Dios. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Administrar para el Señor hasta que Él venga. Lunes 6 de Febrero, titulado Abraham, el Padre de los Fieles. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Así, el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios, Así, los que son llamados a unirse con Cristo, deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. Palabras de vida del Gran Maestro, página 19. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Santiago, capítulo 2, versículos 21 y 22 Hay una creencia que no es fe salvadora. La palabra declara que los demonios creen y tiemblan. La así llamada fe, que no obra por amor ni purifica el alma, no justificará al hombre. Vosotros veis, dice el apóstol, pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago, capítulo 2, versículo 24 Abraham creyó a Dios. ¿Cómo sabemos que creyó? Sus obras testificaron del carácter de su fe, y su fe le fue contada por justicia. Necesitamos hoy la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean, que impiden que nos lleguen los dulces rayos del amor de Dios, y que detienen nuestro crecimiento espiritual. Nuestra fe debiera ser fecunda en buenas obras, pues la fe sin obras es muerta. Cada tarea que realizamos, cada sacrificio que hacemos en nombre de Jesús, produce una recompensa enorme. En el mismo acto del deber, Dios habla y nos da su bendición. Reflejemos a Jesús, página 71 Largo tiempo hemos esperado el retorno del Salvador, pero ello no quita seguridad a su promesa. Pronto estaremos en la patria prometida. Allí Jesús nos conducirá junto al vivo caudal que fluye del trono de Dios, y nos explicará las oscuras providencias por las cuales nos hizo pasar en esta tierra para perfeccionar nuestro carácter. Allí contemplaremos con límpida visión las bellezas del Edén restaurado. Arrojando a los pies del Redentor las coronas que puso sobre nuestras cabezas, y tocando nuestra arpa de oro, llenaremos todo el cielo con las alabanzas del que está sentado en su trono. Todo lo hermoso de nuestra patria terrenal ha de recordarnos el río de cristal, y los campos verdes, los árboles ondeantes y las fuentes de agua viva, la ciudad resplandeciente y los cantores vestidos de blanco de nuestra patria celestial. El mundo de una belleza que ningún pintor puede reproducir y que ninguna lengua humana puede describir. Cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Hogar Cristiano, Página 493 y 494. Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! ¡Muchas gracias! Gracias.